Este será el último episodio que grabe del día de hoy Y hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario 64 Y en el episodio pasado lo que hicimos fue terminar hasta donde pude el mundo número 5 Conseguí la guarda de alas, conseguí pasar el acuerdo secreto y terminamos por fin Bob on Battlefield Y bueno, que vamos a hacer el día de hoy Y bueno, iba a ser la estrella de la resbaladilla Lo bueno es que la parte donde se trabo el video fue cuando conseguí después la estrella número 29 Que fue la de detrás de la puerta del Changchon Cosa que no va a repercutir muchísimo en el gameplay Así que pues bueno, me puedo zafar por ahora Pero tengo que tener mucho cuidado de que no se me trabe de nuevo la grabación Así que pues bueno chicos, hemos entrado aquí hacia donde está este pequeño cuarto Que posiblemente no se sabe que es A ver Mario, mi castillo es un tan gran peligro Sé que Bowser es la causa y sabemos que solamente tú puedes detenerlo Las puertas del castillo las se van a usar para que fueran a ser abiertas solamente con estrellas de poder Pero aquí hay un pad secreto en el castillo Pad que Bowser no ha encontrado Uno de esos pads está en este cuarto Y eso contiene una de las estrellas secretas del castillo Encuentra la estrella secreta Mario Déjala en tu búsqueda Por favor Mario, tienes que ayudarnos Consigue todas las estrellas de poder en el castillo Y liberanos de esta horrible prisión, por favor Y bueno, yo en este entonces no entendía esto Hasta que pues obviamente mi hermano me dijo que aquí había Un pad secreto que no hay en las otras pinturas Y bueno, entramos al slide secreto de la princesa Y bueno, ¿qué dice aquí? Bienvenido al slide secreto de la princesa Toastool Hay una estrella escondida aquí que Bowser no ha encontrado Cuando te deslices presiona arriba para acelerar y presiona abajo para frenar Si eres realmente rápido ganarás la estrella Ok De hecho la estrella secreta de la que habla Peach En el cartel es la del tiempo No la de la caja No la de la caja sorpresa No la de la caja sorpresa que está al final Habla de la Habla de la del tiempo La que tienes que conseguir 21 segundos si o si para poderla conseguir Menos de 21 segundos Tienes que hacer 20.9 si o si Podría ser el truco Pero Pilo Pilo Hay que hacer Hay que ser legals ¿Fuiste legal con el WAMP? ¿Si? No wey, usaste un bug Fui legal hasta donde pude Fui legal hasta donde pude Estoy ganando para 31 Me encanta que la gente se hatee por cosas que posiblemente dices Es que no lo has hecho legal wey No lo has hecho legal Legal quiere decir que lo puedes hacer de una manera que no rompas el juego Algo que no destroce por completo el juego Y ese es un bug que posiblemente los speedrunners usan Si está dentro del juego se puede utilizar Dude Se puede Miga utilizar Mira Inclusive si no acelere Me dieron otra vez la estrella Bueno Cuando consigas una estrella repetida se pone en color azul Obviamente no va a contar Porque pues obviamente esa ya la conseguiste Así que estrella número 32 Y bueno Se acerca el gran momento Hemos terminado con lo que podíamos hacer por ahora Con los cuartos de este piso Así que ahora vamos a subir al siguiente Necesitamos una llave para ir Pero podemos entrar ya a esta estrella Que tenemos 4 veces más de lo que nos pedí Originalmente que esta nos pide 8 nada más Me encanta el efecto que tiene esta pintura Porque primero Oh ves a la princesa Toadstool Pero luego después Nope Wazer Ah Mierda Has caído directo en mi trampa Justo como lo pensé Te lo conozco Te diré algo amigo Cuida donde pisas Y bueno Bienvenidos a Bowser en el mundo oscuro En mi reino de las sombras Diría el Fagetnum Todo esto no he sabido nada del Fagetnum Desde que hicimos Este Lamentolatum China El señor Raging Gillian Y Let's Play Y no sé O sea Yo en un momento le dije que Que si hacemos también Fan Pansu Pansu Pandu De Del comic de De Death Note Que salió de Aniversario de Del regreso de Kira Que si Soy muy fanático de Death Note Tanto de Death Note como de Sakura Carcator La gente ya lo sabe que Que a pesar de eso O sea Me gusta Sakura Carcator Nooo Todo lo que me gusta Sakura Carcator Cabrón Primera muerte de Let's Play Esto hay que aplaudirlo weón Los skaters saben Que he perdido mi primera vida De Let's Play Oh Están orgasmeados Porque he perdido mi primera vida wey Los skaters por fin dijeron Si Ya murió este weón Por fin No será la última wey Wey De seguro Me imagino a los skaters Así Así Me vengo Que bien se sintió que murieras No he monetizado todo Vamos Yo no he monetizado Así que So happy So beautiful So nice So happy Si me tenía que murieras De una manera más estúpida Pero pues bueno Igual son errores Que siempre me pasan Wey Baja Pues bueno Bueno Bowser in the Dark World Tiene ocho monedas rojas Entonces tenemos que recortarlas Una cosa es que hay una que Me da miedo ahorita conseguir La que se sale La que La que está ahí atrás Ok Primer gumba aplastado De Let's Play Primer o segundo Ya ni me acuerdo Y bueno La octava está por aquí Uy wa Bueno La estrella está arriba Así que Ha sido un buen progreso Estella número 33 Y bueno No me vamos a salvar todavía Así que Let's go Para adentro Oh Hola Wasp Hola suena De Mario La princesa No está aquí Adelante Intenta Arratarme De mi cola Pero nunca Serás capaz De girarme Nunca Me arrojará Fuera De aquí Nunca Ok Y por eso Haces berrinches Voy a hacer Mira Mira como te lanzo Mira como te lanzo Mira como te lanzo Salón Kinga Bousa Salón Kinga Bousa ¿Ves? Fue un poco de caridad Eso no es lo que tenía Planeado Pero así Tengo el poder de las estrellas Y aún tengo a Peach No te das más estrellas De mi No voy a terminar contigo aún Pero te Pero te deja ir por ahora Tocarás por esto Nos vemos Vete Wazer Y dame mi primera llave De dos Del juego Así hemos vencido Bousa En el mundo oscuro En mi reino De las sombras Güey No podías ocultarte Y es Mi terreno Ok Esta llave No en buena Quizás es la del sótano Si Esta es La del sótano Así que pues Bueno Entramos A esta Puertita Y entramos Al sótano Chicos Que bueno El sótano Oculta Cosas extrañas Por ejemplo Mips Hola Mips Sueltame Bruto Chicos Muy tarde Muy tarde Debe ser Esta cosa brillante Es mía Es mía Tonto Pienes 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 Te lo haré Es un regalo Era un regalo Para Bowser Ahora déjame ir Tengo una cita No Puedo ir tarde Para tomar el té Ok Gracias por la estrella Número Treinta De cuatro Así que Let's go Y bueno Tenemos aquí Varios niveles Pero todavía No vamos a ir Por aquí Si no Vamos a ir Por este lado ¿Qué hay por aquí? Oh Hay agua No sé si recuerdan Que las treinta estrellas Nos dijeron Que si ya había pisado Las dos columnas Que había en el sótano Se refería A estas dos Lo que tengo que hacer Es básicamente Para hacer Sentón En ambas Para que el Nivel del agua Baje Y bueno Tenemos una pota Por aquí Que básicamente Nos lleva Otra vez A la parte Delantera Del castillo Pero ya Con el agua Totalmente drenada ¿Por qué estamos aquí? Dirán Bueno La respuesta es simple Este agujero Parece sospechoso ¿Qué tendrá? Nada más y nada menos Que La entrada Hacia el Nivel del switch De la capa De desvanecimiento Todos los bloques Esos los que encuentras Se volverán Solos una vez Que te pagues En el switch De la gorra Podrás desaparecer Cuando te pongas La capa De desvanecimiento Serás capaz De unir enemigos Y caminar A través De algunas cosas Inténtalo Bueno La verdad es que ahorita No me No me gustaría Evadir Estas monedas Estas monedas Rojas Que Están riquitas Y bueno La capa La gota De desvanecimiento Dura menos Que la capa De Que la gorra Con alas Y bueno Yo te he de decir Que este Curse Es mi Petición Porque Hay Una moneda Que siempre Se me Dificulta Que es la Séptima Que es la Que sigue Para grabarla Bueno Pero ahora Llegar al switch Es mi Principal Problema No Me caí Lo bueno No pierdo vida Lo malo Es que tengo que Volver a empezar El curso No tengo problemas No tengo problemas No tengo problemas No tengo problemas Con empezar El curso De nuevo Mira No se me pierdan Las monedas Rojas Estamos bien Ok Si Solamente Son cuatro Aquí Pero pues Obviamente Es jodido Volver A ese punto Ya te lo digo Yo Siempre me Apierto El labio Inferior Cuando Cuando sé Que estoy A punto De cagarla Es un pequeño No Pero que Que estoy Haciendo Weón Siempre Me pasa Lo mismo Siempre Me pasa Lo mismo Con esa Puta Moneda La agarro O no La agarro Pero me caigo Toma Tres Aquí Aquí hubiera Habría perdido Mucho tiempo Si hubiera estado Siendo Speedrun Speedrun 120 estrellas Si porque Creo que ya deben De saberlo Estos 120 estrellas No es Seventy No Si Mario Sunshine Que lo iba A dejar Con 70 Con 71 No lo Deje Ahí Que te hace Pensar Que Mario 64 Lo va Dejar Con 70 Ahí Está Y aquí Está La octava Ahora Tengo que Empezar El switch Has Te has Ponado En el switch De la capa De desvanecimiento Las gotas De desvanecimiento Harán que Mario Desvanezca Ahora Las gotas De desvanecimiento Saldrán De todos los bloques Estudios Que encuentres Todavía no quiero guardar Debería guardar Pero cuando termine La grabación Porque todavía Necesito Agarrar La estrella Número 35 Ah y si Y salgo por el huequito Por el que entre Cuando no Cuando Cuando no pierdo Salgo por el huequito Por el que salí Porque entre Más bien Más bien Y bueno Regresamos al sótano ¿Y por qué Regresamos al sótano? ¿Vamos a visitar La puerta del sótano? Ah no Es Es simplemente Por Que todavía Puedo conseguir Otras dos estrellas Secretas O sea hay 16 minutos Todavía tenemos Mucho tiempo Todavía tenemos Mucho tiempo Tenemos 4 minutos Y bueno Podemos conseguir Esta estrella De aquí Consejo tu gorra Si la pierdes Te Te irás Más fácil Si pierdes Tu gorra Tienes que encontrar El lugar Donde la perdiste Ah chico No es nada bueno Para Peach Ella sigue tapada En algún lugar Dentro de los muros Por no armario Tienes que Ayudarla Si sabes En el mismo En el momento De los muros Si es cierto Las topuras Están ahí también Oh ten esto La estaba guardando Para ti Y si Me da una estrella Secreta más Del castillo Y con esto Ya tengo 36 Estrellas Podría terminar Con 36 El episodio Pero no Quiero terminar Entrando al nivel Número 6 Que también Vamos a entrar bien Hacy Mace Cave Nadando con la bestia En la caverna Bueno Hacy Mace Cave No vamos a visitarla Pero aquí en Hacy Mace Cave Bueno Literalmente ya Podría haber vuelto A Big Bus Hunt Pero quiero hacer Un regreso Para los siguientes niveles Para los anteriores niveles Porque necesito Lo que está aquí Para poder conseguir Lo de Jolly Royer Bay Porque quiero irme No quiero volver A Big Bus Hunt Primero Porque pues Solamente Pues Big Bus Hunt Empezó después Que Jolly Royer Bay Y pues hay que terminar Primero Jolly Royer Bay Que eso lo vamos a hacer En el próximo episodio Obviamente En este episodio Ya nada más Vamos a Conseguir Montarnos En Dory Hola Dory ¿Me das un aventón? ¿Me das un aventón Hacia donde está La puerta Que necesito Llegar? Si güey Jamás no me pegues En la espalda Ah Dory Necesito Pégate en la espalda Ah Tú me lo llevas Ahí va Pues el trauma Te pegó Fuck you Dory 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 Déjame subirme Tú nomás No quiero güey Déjame Déjame subirme Dory No quiero Ya me subí Aunque no quieras Ok Ok Párate ahí Para Párate ahí Y gracias por el lamentón No Tengo cuatro monedas Luego te las doy Ok Y bueno Ya entramos aquí Al Al nivel De la K De la corda de metal Una vez que te pares En el En el switch Los bloques verdes Se volverán sólidos Cuando tu cuerpo Se vuelve de metal Podrás caminar Bajo el agua Así que Let's go Ah y aparte Soy invencible Para los enemigos Y bueno Como en el Como en el anterior Cap Te has pagado en el switch De la corda de metal La corda de metal La dama de invencible Ahora las gotas de metal Saldrán de los bloques verdes ¿Quieres guardar? Todavía no quiero Ah si Y una cosa curiosa Es que pues Aquí hay una cascada Si nos caemos por esa cascada Volvemos Hacia El inicio del castillo Así que pues Hay que evitar Que nos caigamos A Por la cascada A toda costa Me ha pasado Más de una vez Así que pues Bueno Con esto Y un bizcocho Hemos conseguido Nuestra estrella Número 37 Y pues bueno Ahora si voy a guardar Porque esta es La última estrella Que voy a conseguir En este episodio De Super Mario 64 Y en el Próximo Nos regresaremos Hacia Jolly Roger Bay Y Big Boss Hunt Para sacar Las dos estrellas Que me faltaron De ahí Y empezar Hazy Maze Que Pero eso ya lo veremos En el Próximo Episodio De Super Mario 64 Adiós Es El Río El El Tinski El